Esta es Jacqueline Santiago Rodríguez y su trágica historia te la resumo de la manera más rápida posible. Jacqueline, de 39 años, llegó a eso de las 5 y 30 de la tarde del sábado 13 de abril de 2024 al cuartel municipal de Morovis junto a su pareja Luis Cruz Santiago, de 35 años, para solicitar que la acompañaran a su casa y la ayudaran a recoger sus pertenencias. Luis le abrió la puerta del cuartel. Cuando Jacqueline entró y comenzó a hablar con los oficiales, Luis sacó un arma que llevaba escondida en la cintura y para la cual no tiene licencia y frente a los oficiales de policía le disparó varias veces quitándole la vida. Los oficiales reaccionaron de inmediato y lograron herir a Luis cerca de la cabeza cayendo frente a la misma puerta que había abierto poco antes y aunque estaba herido seguía aún con una actitud desafiante. Todo el incidente fue captado por las cámaras de seguridad del cuartel y por la herida Luis fue transportado al Centro Médico de Río Piedras. Luis, a quien ya otra persona le había puesto una orden de protección que estaba vigente hasta octubre 26 de 2024 y quien estaba cumpliendo con un programa de desvío, admitió los hechos a través de una alegación preacordada con el Ministerio Público en la cual se acordó que en el proceso se eliminaría la reincidencia. Esto fue confirmado por Domingo Emanuele, el secretario del Departamento de Justicia. Luis fue encontrado culpable de asesinato en primer grado en la modalidad de feminicidio íntimo, de disparar en un lugar público, disparar y apuntar un arma de fuego y por la posesión de un arma de fuego sin licencia, por lo que el 6 de junio de 2024 fue condenado a prisión por 109 años. De hecho, por poner en riesgo la seguridad y el orden público disparando un arma de fuego en el lugar donde lo hizo, se le impuso el que tenga que cumplir con 20 años de cárcel de manera concurrente. Deja tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete y sobre todo, que no ganan los brutos.